Amanece una alborada bajo un cielo de esperanzas todo azul en la aurora iluminada que va creciendo en su luz y en los ojos de mi pueblo por la sangre joven que nació en América del Sur destrozando las cadenas que nunca jamás volverán con su cruz Vamos, adelante vamos donde convivamos junto a la felicidad fuerte defendiendo a muerte la vida y la suerte de la libertad Amanece nuestro sueño sueño antiguo que forjó la humanidad Per crecer en los trigales Las espigas de la paz y en el pan de los jornales todos los ideales de los hombres libres y un cantar desde esta tierra tal mía donde no hallarás en el mundo traigual Vamos, adelante vamos donde convivamos junto a la felicidad fuerte defendiendo a muerte la vida y la suerte de la libertad Vamos, adelante vamos donde convivamos junto a la felicidad fuerte defendiendo a muerte la vida y la suerte de la libertad la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la